Hola a todos, bienvenidos a Nutrición con Sabor, donde vamos a aprender a comer sano y delicioso. El día de hoy vamos a hablar de los prebióticos y los probióticos. En nuestro cuerpo viven más de 100 millones de bacterias de 400 especies distintas y de estas el 95% viven en el tracto gastrointestinal. Investigaciones científicas han revelado que este tipo de bacterias en nuestro intestino, su equilibrio y su interacción en el cuerpo tiene mucho más impacto de lo que pensamos. Los probióticos son las bacterias o microorganismos benéficos vivos que al ser consumidos en cantidades adecuadas tienen una acción protectora en nuestro cuerpo. Estas bacterias buenas han sido ampliamente utilizadas por sus beneficios en la flora intestinal. Los probióticos funcionan como defensa para protegernos contra infecciones, nos ayudan a digerir comida y hasta fabrican ciertas vitaminas como la vitamina K y la B12. Por otro lado, los probióticos son un tipo de fibra funcional que favorece el crecimiento o actividad de las bacterias buenas o probióticos. En términos coloquiales podemos decir que los probióticos son la comida de los probióticos. Los probióticos y los probióticos son componentes que están presentes en los alimentos o que pueden ser añadidos a los alimentos. Podemos encontrar probióticos en productos lácteos fermentados como quesos añejos y cierto tipo de yogurt con probióticos agregados. También en bebidas de soya, tempeh, miso y kimchi. No olvidemos revisar las etiquetas nutricionales para verificar su contenido. Los probióticos los podemos encontrar en alimentos como alcachofas, plátano, ajo, cebolla, echalote, miel, frijol de soya, alimentos con granos enteros y espárragos. Aunque todavía más investigaciones son necesarias, hay suficiente evidencia que indica que los probióticos ayudan al tratamiento de la diarrea, síndrome de intestino irritable, prevenir infecciones urinarias e intestinales y reducir o prevenir la severidad de gripes y resfriados. Recientemente se ha encontrado estudios que indican que ingerir alimentos que promueven el crecimiento de bacterias buenas están relacionados con la pérdida de peso, la disminución de la presión arterial y el ritmo cardíaco. Asimismo, más estudios se requieren para ver la relación de la flora intestinal con la obesidad, el Parkinson y alergias. Existen también productos llamados simbióticos que contienen probióticos y prebióticos. Por ejemplo, combinar el plátano con el yogurt es una combinación ganar-ganar. Si se combinan ambas sustancias, trabajan sinérgicamente para nuestro beneficio. Muchísimas gracias, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Los invito a darle like al video y a suscribirse a mi canal de Nutrición con Sabor.